Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y que la afición de Puerto López tenga conocimiento de lo que estamos haciendo, lo que es el GAC, lo que es Liga, estamos trabajando en conjunto para este campeonato sub-9 y sub-11, que es a nivel provincial. Y en lo que me pregunta respecto a los jugadores, pues estamos trabajando desde hace unos días, seleccionando todavía. Tenemos un grupito de unos 30 niños, en lo cual vamos a reducir, como tal vez unos 26, 28 jugadores, seleccionando a los que tengan más condiciones para poder participar en este torneo. Es normal, pues nosotros estamos, ellos todavía, como dice, le falta bastante, pero en eso estamos, estamos trabajando en eso porque nosotros en la Liga siempre, el GAC municipal, pues siempre hemos trabajado lo que es el Coliseo, en donde es un espacio reducido, pues acá es diferente estar jugando en el estadio. Entonces tenemos que primero que los niños se acoplen a este nuevo sistema, que acá ya es 11 contra 11, pues no como haya que jugáramos 6, 5 jugadores contra 5, entonces acá es diferente, un juego diferente, entonces tenemos que trabajar bastante, más que todo con los niños que recién empiezan en esto lo que es el deporte, lo que es el fútbol. Eso esperamos, pues que los niños que estamos preseleccionando ahorita nos respondan. Y bueno, lo principal de esto es que ellos se diviertan, ellos estén en lo que a ellos les gustan y después vamos a ir trabajando poco a poco ya en la parte que es más profesional. Por ahorita, de todos modos, ellos en algo que van, como les digo siempre, a divertirse.